Hola a todos, hoy me dirijo a las ruinas del sur para conocer la casa de los incas que se encuentran en la parte norte de la isla del sol. Gracias por ver el video. Este camino pedigoso es lo que nos lleva a las ruinas del sur. El paisaje está bonito, el lugar está hermoso, pero creo que tenemos que caminar con unos 45 minutos. Y aquí encontramos estos, no sé qué es, pero está interesante, es una puerta. Y aquí hay unas construcciones de piedra que están jugando a las mías. Parecen algún tipo de murallas que tienen puertas o ventanas o algo así. Aquí están hechos de pura piedra. Todo este lugar está bonito. Más o menos casi por todo alrededor de estas playas se encuentra este agua. Parece que allá adentro es porque es arena blanca. Y la parte oscura es porque de abajo están puras piedras. Eso le da un tinte muy hermoso al paisaje. Y la parte oscura es porque de abajo están puras piedras. Y la parte oscura es porque de abajo están puras piedras. ¿Tiene agua? Sí. ¿Tiene agua? y lo más llamativo de este lugar son los paisajes, miren eso, para allá hay dos islas, el lago Titicaca, aparece el mar, miren, se pierde entre el cielo y el lago, y aquí es donde podemos encontrar lo que son las ruinas. Y este lugar no sé qué es exactamente, pero mira, son como casitas o como tirámide de piedra que me he hecho aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo es su nombre, señor? Marcelino Mendostico. Bueno, nos encontramos con Marcelino en este momento. Nos va a contar un poco de lo que es este lugar. Es laberinto chincana, vivían los incas. Hay hartas habitaciones, unos cuarenta habitaciones. Hay agua también, agua de la juventud, medicina. Hay agua, y después, más allá no hay nada. Este es el último sitio. Allá también, roca sagrada hay, misa ceremonial también hay. Hay Chachapuma, ahí está, roca sagrada también. el dios Veracocha, de Sara del Sol más allá, después de Rubio de la Luna, del Sol también hay. ¿Eso serían las rocas ceremoniales? Sí, allá está parado la gente, ahí sí está, mesa ceremonial. ¿Mesa ceremonial? Sí, ahí hacían las ceremonias. Eso que ven allá, eso sería la mesa ceremonial, como dijo. Aquí tenemos más construcciones de esas casitas o murallas de piedra. Y así es como se ve todo este lugar, miren. Como nos estaba contándonos Marcelino, Mendoza dijo que era. Y aquí dice que hay como 40 habitaciones o 40 casas. Vamos a ver un poco más de cerca cómo se ven estas ruinas. Bueno, en este momento ya me encuentro en lo que sería el centro de las ruinas del sur. Aquí vemos muchas construcciones, muchas habitaciones que están completamente hechas de piedra. Bueno, les voy a mostrar un poco de lo que estoy hablando. Vean eso. Todo lo que podemos encontrar en este lugar es esto. Vamos a seguir recorriendo este lugar. Este lugar parece como algún tipo de plaza o algo así. Vamos a ver. Allá arriba podemos encontrar lo que es. Más de ese tipo de puertas. No sé cómo llamarlas esas. Lo que van a ver, allá arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más de ahí como ocho de estas puertas que están en las murallas. Bien, miren esta. Esta es la grave que sube hacia arriba y ya vamos a la salida. Vamos a seguir recorriendo este lugar. Al parecer este lugar, miren, se está derrumbando. Estas murallas de piedra están hechas de, no solo de piedra, también están hechas de piedra y tierra. Como pueden ver, en las aberturas están construidas con estas piedras, miren. Que están mezcladas con piedras más pequeñas todavía. Esto era una habitación. Algo muy llamativo es estos, miren. Parece una ventana, pero tal vez era un lugar para componerse cosas, algo así, miren. Y en este lugar también había esto, miren. Parece como este lugar hubiera sido, hubiera tenido como un premio piso. Esto era como una puerta. Y aquí le falta el techo. Vamos a seguir bajando más abajo y qué es lo que encontramos. Y este lugar parece como una pequeña terraza. Ah, de hecho este lugar tenía dos puertas, miren. Aquí hay otra puerta. No, de hecho esta es una pequeña habitación. Sí. Wow, es interesante este lugar, miren. Vamos a seguir bajando más abajo. A ver, ay, es muy angosto este lugar. Sí. Ay, sí. Esto nos lleva hacia el lado oeste de esta pequeña ciudadela. Ciudadela y vamos a tratar de ingresar pues por aquí hay dos puertas de hecho, mira por aquí podemos ir y también por aquí hay un camino y por aquí abajo baja un camino de piedra hacia las orillas del lago Titicaca vamos a seguir recorriendo estas habitaciones miren estas construcciones por aquí parece como algún tipo de patio o algo así hay muchas murallas, muchas terrazas y algo que podemos encontrar es aquí es esta enorme roca vamos a ir un poco más arriba y ya veremos que es lo que nos encontramos y aquí vamos a encontrar estas habitaciones miren miren wow aquí esta gira más interesante hay como un tulé que lleva más o menos como un laberinto a salvar este lugar por arriba está completamente cubierto por rocas y nos lleva a este lado vamos a regresar por este lado es muy anguoso este lugar esta pequeña habitación creo no tiene mucho espacio es como un pequeño laberinto vamos a recorrer por aquí 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 seguimos encontrando estas pequeñas tipo ventanas vamos a ir para allá por aquí y que vamos a ver wow wow aquí era un patio creo por aquí por aquí hay un callejón que lleva hacia el otro lado y también aquí podemos encontrar esto miren aquí se tenía una ventana o quizá era una puerta no creo esto parece ser como una ventana o algo así y por este lado encontramos más de estas pequeñas habitaciones y algo que he encontrado aquí es miel, mira miel de abeja vamos a seguir caminando por aquí miren este lugar es muy angosto si voy a poder cruzar hacia el otro lado intentarlo si se puede si a donde nos lleva esto hay otro túnel por aquí miren todo eso hay más habitaciones para estar miren como las murallas están construidas de ambos lados están cubiertos por piedras pero en su interior tiene tierra y así es como como se veían estas pequeñas habitaciones por encima por encima están cubiertas por enormes rocas pero encima de las rocas lo ponen esta la tierra o también lo llaman como tierra con pasto para que no entre agua hacia adentro en este momento me encuentro en la cima de este cerro vengo desde la de lo que serían las ruinas del sur y vean todo ese hermoso paisaje para allá hay como tres islas pequeñas y no sé si logran ver al frente podemos ver igual dos pequeñas islas adivinen que ya me encuentro completamente cansado al parecer he tomado el camino más largo que había que era ese camino que viene ese pequeño camino que viene de aquí hacia allá miren pasa el primer cerro el segundo y por último el tercero y supongo que el cuarto más recorrer todo ese camino nos tomaría como aproximadamente tres horas y yo no quiero caminar tanto así que voy a hacer mi propio camino y me he apartado del camino y he subido hasta la cima de este cerro y miren lo que he encontrado aquí arriba igual son construcciones incaicas abandonadas si no me hubiera apartado del camino pues créanme que no hubiera encontrado este lugar wow miren eso allá abajo podemos ver la parte norte de la isla de la isla del sol miren todo eso wow es increíble este lugar desde este lugar podemos ver casi absolutamente los 365 perdón los 360 grados del lugar miren bueno a lo que estábamos aquí hemos encontrado estas construcciones o ruinas como pueden señalar igual miren aquí había una enorme piedra que estaban tallando y lo han dejado ahí y por aquí y por aquí también podemos encontrar un montón de rocas quizá hay algún tipo de chulpa o algo así adentro y por aquí encontrar tres mesas ceremoniales están hechas completamente de piedra y por aquí también podemos ver este miren parece algún tipo de yo sepa este mimo como si hubiera algo adentro algún tipo de chulpa o algo así esta es igual una ruina abandonada de los incas les voy a mostrar más o menos como se ve todo este lugar vean todo lo que estamos viendo en este momento o lo que yo estoy viendo en este momento aparte de las islas que se ven en el fondo del lago también podemos encontrar cuevas al frente no sé si logran ustedes ver hay como una cueva que está en el cerro del frente y aquí podemos encontrar esto miren aquí está aquí está la primera mesa la segunda mesa y allá podemos encontrar una pequeña mesa más y lo que ven aquí al otro lado de la mesa no sé no sé qué es parece igual una mesa pero tal vez ir a hacer donde hacían algún sacrificio o algo así y actualmente siguen practicando estas las ceremonias ancestrales miren aquí hay una fogata que ya han hecho supongo que ya han hecho algún tipo de así como lo llaman guaja o como dicen otros chavias chavias claro ahora vamos a ir bajando por estas enormes rocas por el entre medio de estas enormes rocas vamos a buscar un camino que nos lleve en la ruta más cercana al pueblo o hacia el puerto donde tenemos que partir hacia el lado sur de la isla miren y vean esta hermosa playa wow es hermoso lo que podemos ver más o menos el color blanco eso es arena que se encuentra debajo del lago y la parte color oscura que podemos eso son pequeñas piedras y la parte verde que vemos eso es algas marinas o digo algas del lago algas acuáticas pero miren esto se imaginan vivir aquí es como tener el mar delante o al frente de tu casa miren wow ese lugar si que es hermoso no no que es d ¡Hola!